¡Suscríbete! Los spoilers implícitos Que en cierta forma el material publicitario ya reveló Aunque trataré de mantenerlos al mínimo El punto es que el fuerte de estas películas desde luego Son los combates entre monstruos y robots Y si bien la secuela no decepciona necesariamente en ese aspecto Si queda a deber con respecto a la sensación de desesperación y urgencia Que hacía emocionante a la película anterior Donde casi nadie quedó vivo Y los que lo hicieron pues terminaron bastante magullados Mientras que en la secuela el tono es mucho más amistoso Tanto en índice de víctimas como en la paleta de colores Y aunque en general las secuencias de peleas son divertidas y agradables De ver puede que les decepcione el hecho de que dos tercios de dichos conflictos Sean en contra de drones y no caillus Los cuales aparecen básicamente al final Y cuando la película se pone al corriente con sus propios avances y carteles Por cuestiones de tiempo sabes que está a punto de terminar Aunque esto desde luego es cuestión de gustos Y si ustedes no disfrutaron del tono hostil de la primera Puede que se la pasen mejor aquí Pero lo que no es subjetivo Es que sin duda el aspecto más débil en esta cinta Suele ser el humano El cual solo es tolerable en la medida en que los personajes les simpaticen O que los discursos inspiradores les hagan olvidar el hecho de que a cada rato Se cometieron decisiones estratégicas bien estúpidas Depende que tanto pueda pasar eso por alto Pero si esperaban un seguimiento de los personajes sobrevivientes Puede que les decepcione que solo regresen tres Y las decisiones creativas que tomaron con respecto a dos de ellos Especialmente con el personaje de Ringo Kikuchi Tampoco esperen ver a Charlie Hunnam Quien desapareció sin ninguna explicación Ni a Ron Perlman Pese a que las fichas técnicas de algunos cines rascuachos digan lo contrario Y sobre la historia Aunque aprecio que hayan tratado de hacer algo diferente con lo de los drones No creo que haya sido la mejor decisión Ya que como en todas las caricaturas japonesas en las que Pacific Rim se inspiró Es muy obvio que el asunto con los drones siempre termina mal Y con todo y que hay un giro interesante Creo que la película lo revela antes de tiempo Y respecto a la música Aunque no está tan mal No es superior a la de la primera donde Tom Morello de Rage Against the Machine colaboró Y cuya ausencia se siente en esta secuela Tal vez mi comentario les parezca quisquilloso Para el tipo de película que estamos abordando Pero si fueron fanáticos de la primera de Pacific Rim por las mismas razones que yo Solo quiero evitarles un disgusto Lo que si es que con todo y fallas Insurrección es en definitiva superior a sus contemporáneos occidentales Como la última de Godzilla O la última de los Power Rangers Simplemente no me fascinó al mismo nivel de la primera Pero tampoco está mal La volvería a ir a ver Y además sigo esperando la tercera entrega Cuya existencia se insinuó en Insurrección Y que desde luego dependerá Si esta película es popular en China como la primera Ya que en Estados Unidos nomás no pegó Por lo pronto yo les agradezco por ver la reseña de hoy No olviden dejar su comentario Espero tengan unas excelentes vacaciones Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!